Agentes fiscales piden al Estado medidas de protección para ejecutar su trabajo ante el asesinato de siete de sus compañeros desde el 2019. Gobierno ofrece recompensa por información que ayude a dar con el paradero de los más buscados. El Ministerio del Interior difundió una lista actualizada por delitos del ejercicio público. Bajo cuidados médicos, en el Hospital Francisco de Casa Bustamante, permanece el bebé que fue rescatado de la basura por moradores de un sector de Guayaquil. Noroeste y sur de la urbe porteña fueron los sectores más afectados por el fuerte aguacero que cayó el domingo en el puerto principal. En el sector de Flor de Bastión hubo cuatro familias damnificadas. En un nuevo caso resuelto, autoridades repararon luminarias tras una denuncia en La Noticia en la Comunidad. La Noticia en la Comunidad Por acá estamos. Saludos verdales para todos. Un abrazo enorme. Hoy martes 23 de enero, gustosos y gozosos de poder estar compartiendo La Noticia en la Comunidad. Mi querida Roselena, muy buenos días. Mi querido Rodolfo, buenos días. José Luis Rodolfo, amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a este martes que definitivamente dicen que no te casen, no te embarques, que el martes es loco, que todo está mal. No, el martes es loco. Casi caes. El martes es loco, ¿no? El martes es loco es martes. Martes 12 más 1 es ni te casen ni te embarques. Exacto. Y viernes 12 más 1 es de Estados Unidos. Es de Estados Unidos. Es de Estados Unidos. ¿Sabes? Recién me coge la madrugada recién hoy. ¿Sabes cuál es el problema? Hoy es 12 más 1 más 10. Quise decir martes loco. ¿Qué quisiste decir? Martes loco, quise decir que hoy día todo a mitad de precios y eso quiere decir que hoy día... No, no, no. Kerley dice que va a poner, porque hay dos por uno, entonces Kerley hoy día va a poner algo. Oiga. Para comer. Oiga, oiga, escuchen. ¿Qué es que dice la precios? Martes loco no es ni te cases ni te embarques. No, no, está bien. Eso. Martes 13. Oiga, que no es de beber, jala la válvula. Doctor Arevalo, tenga misericordia, ya no abuse de la persona caída en el suelo por sus propios errores. Y por favor, usted tenía que leer algo, le dijo Rojo Pasión. Claro que sí. Escríbanle a nosotros, amas de casa, a todas ustedes, mis queridas chicas, usted que regularmente hace su almuerzo, su comidita. ¿Cuánto se demora en cocinar las papas para hacer un puré? Pregunte aquí, pregunte aquí, pregunte aquí. Ella, ella sabe cocinar, pregunte. A Lorentita. Nuestras amas de casa que nos escriban, ¿cuánto se demoran ustedes? Lorentita, Lorentita, ¿qué tiempo te demoras cocinando una papa? No, ella no diga nada. No, ella no. De 15 a 20 minutos. Ella no es la papa. Señor Arevalo. Ahí está. Oiga, oiga. De 15 a 20. Doctor, déjele a los televidentes la papa y usted lea lo que le dijo Rojo Pasión. Acabo hoy entonces, porque son exactamente las 8 y 4 y presten muchísima atención. El propietario de una finca ubicada en San Carlos, en la provincia de Los Ríos, fue secuestrado por miembros de una organización delictiva. Lo interceptaron mientras conducía su vehículo cerca de Quevedo. Por su liberación se exigía 15 mil dólares. La familia de la víctima confió en la labor de la UNASE, que tras trabajos investigativos y de inteligencia, logró rescatarlo, arrestando a uno de los presuntos responsables de este hecho. El capturado tiene 25 años de edad. Mucha atención. Antecedentes penales, ¿por qué? Por robo y fue puesto a órdenes de la justicia. Otra vez la UNASE. Otra vez la UNASE y vámonos con los fiscales, ¿por qué? A ver, si alguien cree que lo que están pidiendo los fiscales está equivocado, es premio Nobel a la imbecilidad. Ante el asesinato de 7 de sus compañeros desde el 2019, agentes fiscales piden al Estado medidas de protección para ejecutar su trabajo. Algunos de ellos participaron en un plantón donde recordaron el legado de César Suárez. Y no puede ser que mientras los políticos, que con honrosa excepción de los que hacen es hundirnos más en la M, los fiscales que tratan de combatir a los delincuentes, tengan que si quieren comprarse un chaleco, lo tienen que pagar ellos. Ah, ¿a armas? No, pues si no se puede portar más aquí, los delincuentes no más pueden. A ver, vamos a ver, estoy de acuerdo con los fiscales. Estaban en teletrabajo, pero decidieron arriesgar su vida para participar en este plantón, convocado en memoria de su amigo César Suárez, quien se convirtió en el séptimo fiscal asesinado desde el 2019. Son miembros de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía del Guayas, quienes exigen al Estado seguridad para evitar más víctimas mortales, por el accionar de la delincuencia organizada contra ellos. Cuando la delincuencia organizada ve que no pasa absolutamente nada, es que siguen asesinando fiscales. Y muy probablemente que esto va a seguir ocurriendo, porque las autoridades encargadas de esto no hacen absolutamente nada. ¿Pero qué están pidiendo ustedes, fiscales sin rostro? ¿Cuál es su propuesta? Estamos en lo principal, pedir la seguridad. Obviamente, fiscales sin rostro, jueces sin rostro, eso se va, pero tiene que adecuarse la ley también. Pero medidas prioritarias es que se otorgue la seguridad a todos los compañeros de la Fiscalía. En este marco, resaltaron que de los siete crímenes contra fiscales, en seis no existen avances en las investigaciones. El primer asesinado fue el compañero Carlos Carolis, no se detuvo a ninguna persona. El asesinato del compañero Edgar Escobar, los actores intelectuales nunca se determinó. Del compañero Ángel Palacios, asimismo, que fue asesinado el primero de junio del año pasado en Durán, tampoco se ha detenido una sola persona. Del compañero César Suárez se ha detenido dos personas. Bastaría ver cuántas personas más están involucradas. Exponen las pocas garantías con las que cuentan, incluso en el mismo edificio donde tienen sus oficinas. Aquí en este edificio, al menos, no ha pasado nada porque Dios es grande. Pero ustedes han hecho trabajo periodístico y puedo invocarles una regla de experiencia. ¿Cuándo han ingresado ustedes? ¿A cuánto les han revisado las carteras? ¿Cuándo han ingresado ustedes, por ejemplo, señores periodistas, ¿a cuánto les han pedido la cédula para que se identifiquen? Es algo básico. Por eso es que no me parece que no se tenga esa capacidad de análisis básica para hacer un control efectivo al ingreso. El plantón se ejecutó en la misma plazoleta, frente a la Fiscalía de La Merced en Guayaquil, donde fue baleado Edgar Escobar, otro de los funcionarios caídos, informó Maite Morán. Siete agentes de la Fiscalía lamentablemente asesinados desde el 2019 hasta lo que va del 2024. Miren ustedes, obvio, es obvio que ellos estén rechazando todo lo que está pasando y ellos exijan por su propia seguridad, porque todos somos seres humanos, tienen familia, ellos quieren llegar a sus hogares, descansar en el seno de su hogar, y no es posible que vivan una tortura, vivan amenazados, vivan así, en suspenso, todo el tiempo. Imagínate tú tener noticias de que hoy murió tu compañero, el otro tiene amenazas, el de acá tal cosa, el de acá mejor prefiere retirarse para evitar todo. O sea, ellos viven realmente una situación dura y es comprensible lo que están pidiendo y creo que es lo más sano, lo más justo. Ellos necesitan seguridad y obviamente, dependiendo de los casos, si ellos necesitan en este sentido su servicio permanente de seguridad, pues que se lo den. Lo que pasa es que, como decía acá uno de los fiscales, que en algunos cantones ni siquiera hay un solo militar, ni un solo policía dentro de ese lugar. Entonces, ¿cómo puede ser posible, como tú dices, que vayan a trabajar tranquilos, si nos amenazan, si no coges plata, te mato? Y como tú decías, y ven al compañero que estaba sentado al lado un día y al otro día muerto. ¿Cómo voy a ir? Un día antes o unas horas antes, conversas con tu compañero y resulta ser que después de una hora está asesinado, murió. Y la seguridad que necesitan ellos, entonces, ¿cómo van a cumplir de una manera tal su trabajo? ¿Cómo van ellos a acusar a alguien si están con el miedo, pues, de que venga esos familiares o sean miembros de una banda que lo amenacen y les vayan a dar chicharrón al otro día? Es imposible así, pues... En otros países es jueza sin rostro... Operar la justicia así es difícil, pues, Rodolfín. A ver, siete fiscales asesinados, dígame cuántos autores intelectuales están presos. Ni uno. No, no hay. Ni uno. Intelectuales ni uno. No, y algunos ni siquiera los materiales. Por eso. A intelectuales ni uno. En un par de casos creo que tienen a los gatilleros, así, a la tropa. Ya. Luego lo que dijo el fiscal es de Ripley. ¿A cuántas de ustedes les revisaron una cartera? A ninguna. ¿A cuántos les pidieron una cédula? A ninguna. Pero entonces quiere decir que los han de... A ver, casi daría la impresión de que algunos miembros de cierta fuerza, que está bañada en lo que sabemos hasta acá, quiere, pues, que sigan matando fiscales. A ver. Claro. Porque si... A ver, si no una... A ver, perdón un ratito. Yo voy a un edificio de oficinas donde no está la fiscalía y me piden la cédula. Y está bien, no hay problema, y no me cédula. Entrega, claro. Pero no puede ser que la gente vaya allí, a donde acaban... Han matado ya siete y no le piden ninguna cédula. Imagínense que Roselena, no fuera ella, no, pero que fuera así un comando de una organización narcoterrorista delictiva internacional interplanetaria, y va con una cartera con dos kilos de C4, vuela la fiscalía, pero si no le abren la cartera. Pero a los periodistas nos piden todo, cuando vamos a hacer una entrevista nos piden absolutamente todo. Pero ¿sabe cuál es la pregunta del millón? ¿Quién es el inoperante, incapaz, estúpido, porque no hay otro... Sí hay otra, pero no la puedo decir, que se supone le debe dar seguridad a esta gente? Porque ese no está haciendo su trabajo, o por incapaz, o por bruto, que es primo y hermano de incapaz, o porque tienes algún motivo inconfesable, pero esto no puede ser. ¿Siete fiscales? Oiga, el fiscal Pepa, que dice la fiscal general que habían hablado que tenían un caso Pepa entre manos, 20 tiros. No puede ser, pues. Doctor, no puede ser, pues. No, escuchen el pedido de los fiscales, de los funcionarios, de la gente administrativa que trabaja ahí, todo el mundo está asustado y es lógico. Y para cerrar. Por mucho que sean autoridad y todo, tienen miedo. Lo que decía la fiscal ahí cuando estaba hablando. ¿Nosotros acaso nos hemos estudiado, nos hemos preparado para hacer suicidas? ¿Hemos estudiado la carrera de suicidas? No, pues. ¿Qué pareciera? Imagínate, pues van a dejar al paredón. Ojalá que esto cambie, pero ipso facto, 8 y 12. Vamos, con más. Atención, el gobierno ofrece recompensar por información que ayude a dar con el paradero de los más buscados. El Ministerio del Interior difundió una lista actualizada por delitos del ejercicio público. Todos son integrantes de grupos de delincuencia organizada. O terroristas, ya. Terroristas, como tal. El Ministerio del Interior difundió una lista actualizada este lunes del programa de los más buscados en el Ecuador por delitos del ejercicio público. Existe recompensa por la captura de estos sujetos. Si usted tiene información que ayude a las fuerzas del orden a detenerlos, será beneficiado. Le contamos quiénes son los más buscados en Ecuador en estos momentos. En esta nueva nómina se encuentran los prófugos Adolfo Macías Villamar, alias Fito, Colón Pico, alias Capitán Pico, también se le suma Johnny Lutgardo Mera, alias Chumado, Moisés Benito Moreira y Carlos David Cortés Rodríguez, alias La Mole. Estos cinco hombres tienen un común denominador. Son integrantes de grupos de delincuencia organizada. Alias Chumado registra un extenso historial delictivo. Se ha escapado de varias cárceles, la última en Colombia, y ahora se desconoce su paradero. Está relacionado con la banda delictiva Los Lobos. Es el principal sospechoso del asesinato de José Luis Zambrano, alias Rasquiña. Recordemos que él antes era el cabecilla de los choneros. Chumado estaría vinculado directamente con el cártel mexicano Calisco Nueva Generación, alias Fito, es cabecilla de los choneros. Ahora considerado un grupo terrorista y es uno de los rostros que más se ha difundido, no solo en Ecuador, también en el mundo entero. Es conocido por sus maniobras relacionadas al transporte de droga y narcotráfico. Fabricio Colón Pico Suárez, más conocido como alias Capitán Pico, cabecilla del grupo de Los Lobos. Él es procesado por la presunta intimidación a la fiscal Diana Salazar, pues la funcionaria había acusado a Colón Pico de tramar un atentado contra ella y su familia. Se fugó de la cárcel el 8 de enero. Moisés Benito Moreira Zambrano, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Locovidio, es buscado por el delito de asesinato. Y finalmente alias La Mole, integrante de Los Tiguerones, se lo busca por estar relacionado en el delito de delincuencia organizada. Esta fue la lista compartida con los cinco más buscados del país. Ante ello, el gobierno dejó un número telefónico. El 1800 delito, o 1833-5486, será la línea directa que conectará a la ciudadanía con las autoridades con una estricta confidencialidad. Esto para obtener datos que puedan ayudar a dar con el paradero de estos hombres. Informó Mía Sabeli Carrera. 1800 delito, la línea precisamente que se ha puesto a consideración del pueblo ecuatoriano para que, por favor, hagan la denuncia respectiva que se guarda de manera reservada. Todo obviamente sigiloso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si se quiere capturar a la lista de los más buscados, son gente peligrosa. Estamos hablando de terroristas, gente que ha cometido asesinatos, delincuencia organizada. Terroristas, ¿no? Que GDO, que NDO, que DLG. No, son terroristas, pues no, son terroristas estos acá. Y como tal, tiene que ser sancionados, pero para eso también se necesita el aporte de la comunidad. ¿Cuánto es el billetito? ¿Cuánto es el billete? ¿Cuánto es el dinero, Rodolfo? ¿Cuánto es el billete? Buena pregunta, pero a ver, no lo dicen. Perdón, es que hay un problema. Parece que la recompensa la ofrece el gobierno del Ecuador. Y el gobierno del Ecuador es célebre por no tener ni en qué caerse muerto, pues si no tiene plata. Entonces la recompensa tiene que ser como los cinco palos, yo no digo la misma cantidad. Pero algo interesante como por lo que daban, por lo de Villavicencio y que antes de que hablaran mataron aceite. Esa recompensa si hablan. Usted va a ofrecer 10 mil dólares. La vida de cualquiera vale más de 10 mil dólares, nadie quiere arriesgarse. Pero por supuesto. Ya se ofrece 500 mil. Eso es un lubricante para la lengua. Claro, queda hasta... Oiga, 500 lucas en billetes. Queda hasta para la familia, ¿no? Yo hasta me pongo a pensar si la acuso a Rojo Pasión. Imagínate, la Rojo Pasión. Yo digo, 500 lucas. Con 500 lucas. ¿La vendemos o no la vendemos? ¿La vendemos? Ahí está, paro a mi familia. Pero hay que ver cuánto es lo que está ofreciendo porque solo sale... Pero que digan, que digan... Solo sale, ¿cómo se llama? El número, nada más. El número telefónico, 1-800 delito. Pero en todo caso, o sea, la gente, yo pienso que sí tiene que intervenir y colaborar. Es la única manera para todos trabajar mancomunadamente. Se necesita unión. La unión hace la fuerza. Oye, le conté tres ya. Tres ya. Y aquí hay arde Troya. Bueno, la Fiscalía Nacional informa mediante un comunicado que los 67 detenidos por tomarse las instalaciones del hospital de Yaguachi, tras el asesinato de un joven en ese cantón el domingo 21 de enero del presente año, serán procesados por el dolito de terrorismo. Ellos fueron capturados tras allanamientos en una clínica de rehabilitación, en donde según las autoridades se planificaban varias rehabilitaciones, perdón, varios hechos violentos. No se rehabilitaba a nadie. Ahí están. Vea, vea, vea esa colección de... ¿De qué le iba a decir yo? De brócolis. Es que es una cosa que me da asco. De brócolis, ya. Terrorismo. Se jodieron, ¿no? ¿Para dónde van, Rodolfo? Son tantos delincuentes. Hay hacinamiento en las cárceles también. Hay 2.500, pero por eso ya dijo el presidente que en 10 meses ya están las cárceles. Sí, pero todavía. Y mira cuánto... Pero no se pongan enojadas conmigo, que yo no tengo nada que ver. Diariamente están que capturar. Solo hay 67. Usted no tiene nada que ver que allá le han dicho ya, 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 tres veces. Y se enoja conmigo ella. Bueno, vamos con los mensajes. 8 y 18. 8 y 18. Lunita, vamos ahí, vamos. Buenos días, amigos. Son el mejor noticiero de las mañanas. Me divierte mucho viendo sus programas. ¡Pobre Rosita Elena! Y sí, ella tiene razón. Para hacer un rico puré, la papa tiene que cocinarse 15 a 20 minutos. ¡Ah, ya, sexivista! ¡Ay! A ver, ella no dijo desde 15 a 20 minutos. Dijo 20. Ella dijo 20 minutos. De 15 a 20. Señora, 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 entrada de la 8, por favor. No dijo 20, dijo 15, dijo 20. No se ha fijado de 15 a 20. Da lo mismo igual. Bueno, no son siglos. Ya, no digan nada. ¡Lea, lea, lea, lea! Buenos días. Bendiciones sobre las papas. Su cocción depende de las papas. ¡Obvio! Porque hay diversas papas. Hay tantas olas. ¿De cuántos? Papas súper solas. Déjenle. ¿Cuántos? Unas están en 10 minutos. Ahí está. Oiga. ¿Cuánto es 10? La mitad de 20, ¿no? Se le hace... Ahí está. En 15 minutos está la papa. 15 minutos está... Pero son 5 minutos más para Rosalena. De 15 a 20 está para la mitad. No, 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 no. Le dedico. Papas, 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 papas. Papas, papas, papas. Papas, papas, papas. Papas, papas, papas. Papas, 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 papas. Bueno, vamos con una encuesta. Ayer estuvimos por las calles. Perdón un ratito. Estuvimos por las calles y aquí tenemos esta gran encuesta para todos ustedes. Vamos, a continuación. ¿Cuánto usted cree que se demora la papa en cocinar para hacer un puré? Bueno, 10 minutos. Según la papa también. Según la papa. ¿Y cuál papa puede ser que se demora? La chola. La chola se demora más. Pero el máximo es 10 minutos. Sí. ¿Usted cuánto tiempo cree que se demora la papa en cocinar? La papa depende de los minutos. ¿No? ¿10 minutos? ¿10 minutos. Máximo 10 minutos para hacer un purécito. Un purécito rapidito. ¿10 minutitos? Un purécito. ¿Y usted, amiga, cuánto tiempo cree que se demora la papa en cocinar? Hay diferentes calidades de papas, ¿no? Ah, diferentes. Sí, hay una que se cocina rápido, 10 minutos, otras que duran más. Pero el máximo es 10 minutos. Máximo 10 minutos. ¿Cuánto cree que se demora la papa en cocinar? Ah, como media hora, po. ¿Media hora? Más o menos, por ahí. ¿Ya? Si es papa chaucha, un poquito más. ¿La chaucha un poquito más? Claro, la chaucha demora. Ya. Unos 35, 40 minutos de demora en cocinar. Un poquito más. Listo. Ok, gracias. Eh, depende. ¿10 fritas? Eh, ¿para hacer un puré? Ah, unos 4, 5 minutos. Eh, unos 5 minutos. ¿Unos 5 minutos? ¿Eso es de cualquier papa? No, pues la papa chaucha o la otra. Ya la frita se demora un poquito más porque tiene que tener más cocción. ¿Para hacer un puré? Para hacer un puré. Unos 7 minutos o 10 minutos. Ay, ¿qué? ¿Depende de la papa? ¿Unos 20 minutos? ¿20 minutos? Claro. Ajá, unos 20, 30 minutos. Depende de la papa, por eso le digo. Hay unas papas que son más suaves, obviamente se van a demorar menos. Claro, pero depende de la que esté en la tienda. Ajá, 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 qué papa tiene, exactamente, qué papa tiene. ¿Tú crees que se demora la papa y que se la? No, 10 minutos. Máximo 10 minutos. A ver, la papa hay dos tipos de papa, papa chola y papa no, que no es la chola. Hay una que sí es dura y se demora bastante tiempo, pero la tiene que poner con agua caliente para que le llegue a cocinar más rápido. Y la otra en 5 o 10 minutos ya está y hace el puré. Gracias. Ay, no, 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 no. Espérese. Espérese, espérese. Oye. Permítame. El veredicto del pueblo, Vox Populi, Vox Dei, es 8 a 1. 8, solo una persona dijo 20 minutos. Permítame, doctor Arevalo Usted ha representado el triunfo de la verdad Sobre la... Sobre... Sobre... No es la mentira, porque no es que miente Que no sabe Permiso, permiso 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 8 a 1 Eso Yo te quiero, pueblo Porque la voz del pueblo Es la voz de Dios 8 a 1 Buenos días Las papas se cocinan rápido Cuando las cortan en pedazos O depende de qué papa Máximo dice de 5 a 10 minutos 9 a 1 Gracias El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Eso Frente reto ¿Cuál es su papa? Porque debería de poner La superchara vencido ¿Cuál es su papa? Porque hay miti miti Eso debería poner Eso está redireccionado El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Y eso Oiga 9 a 1 El pueblo que dijo 9 a 1 ¿Por qué termino de poner La encuesta que hicieron aquí En Camerino Por ejemplo Que las chicas saben Las chicas de Camerino ¿Quiénes saben? Lorena Bernal Discúlpame ¿Cuántos hijos tienen? Shakira ¿Cuántos hijos tienen? Ellas cocinan Siempre ha cocinado Desde que eran chiquititas O sea, son madres de familia Ellas saben A ver ¿Qué pasó ahora? A ver, vamos Ellas saben ¿Qué tiempo se cocinan las papas Para un puré? Digo de 15 a 20 minutos Perfecto Shakira ¿De qué tiempo Se hace el puré de papas? De 15 a 20 minutos Ahí está Eso es lo que yo dije No, lo que Déjenme lo que dijo Ustedes saben ¿O es 15 a 20? ¿O es 15 o es 20? ¿Sabe qué? No, es de 15 De 15 a 20 Y aquí está la grabación Que me hicieron ayer Que yo dije de 15 a 20 En la puerta del horno Se quema el pago Ustedes saben También tengo los recetarios De cómo se cocina Y todo el tiempo que dura También los tengo Yo les puedo pasar a la profesora Doctor, sigan escribiéndonos Sigan escribiéndonos Doctor Révalo Ella dice que De 15 a 20 es lo mismo Usted sabe todo Lo que uno puede hacer En 5 minutos Claro Muchísimas cosas Resentiendo de la papa Señores Y aparte que está cara la papa Yo A ver, dice ¿Qué dice? Pero pónganlo a José Luis Y a Rodolfiño Hacer un puré de papas Me canso, ganso Pero por favor Me canso, ganso Oiga Oiga, no, 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 no ¿Qué puré de papas? En vivo, en vivo ¿Puede qué? Repsucet En vivo y en directo Repsucet De la licenciada Creo que no Eso Dele, 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 dele Por favor Consultas Después de 3 meses Falta de medicamentos Y equipos averiados Un bus me cerró Y por no irme debajo del bus Me tuve que prender la raya Me dieron dos días de descanso Nada más Yo decía para Una radiografía o algo Me dijeron que no había Condiciones que desafían Afiliados y pensionistas Del IES Un informe especial Sobre la compleja situación Del seguro Este martes En la noticia Emisión estelar Bueno, estamos de vuelta 8 y 29 del mañana Ya 8 y 30 Gracias por estar en sintonía Con nosotros Y nos vamos Nos vamos hasta donde se encuentra Jorge Salazar En el sector de Flor de Bastión Al noroeste de Guayaquil ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la situación? La lluvia Ayer justamente sacábamos un video Donde se veían que estaban Completamente anegados Con la lluvia del domingo Vamos a ver cómo está ahora Este sector del noroeste de Guayaquil Buenos días Hola Bajaron totalmente las aguas Hola, hola ¿Qué tal? Buenos días Queridos compañeros y amigos He venido nuevamente Al bloque 21 De Flor de Bastión En el noroeste del puerto principal Porque aún se evidencian Los estragos De esta fuerte lluvia Registrada la tarde y noche Del último domingo Y vemos cómo los enseres Alimentos, ropa y demás Están fuera de varios domicilios Luego de que los afectados Pues con ayuda Lograran sacarlos Y aquí se hace falta Pues la intervención De la empresa dedicada O encargada De la recolección de desechos Acá en Guayaquil Para levantar Esta basura Estos desechos Importante indicar Que Flor de Bastión No fue el único sector Castigado Golpeado Por este fuerte aguacero Sino que fueron varios sitios Incluso Del sur Del puerto principal Donde Hubo consecuencias Debido pues A la acumulación De líquido Y los detalles Pues de De estos episodios Lamentables Se los mostramos En la siguiente nota Solo en el noroeste De Guayaquil Cayeron 56,8 milímetros De agua Este domingo Que dejó al sector De Flor de Bastión Anegado Producto del fuerte aguacero Hubo familias Damnificadas Mi esposo Estaba allá afuera Y le digo La casa se nos cae Ahí él Mientras él entró Ya todo lo que era La nevera Estaba nadando Los colchones Se habían mojado De todo Fue rápido Una Una correntada Fuertísima Que el que La persona que entraba Tenía que sostenerse Porque la presión Del agua Lo arrastra Personal de gestión De riesgos Del municipio De Guayaquil Brindó atención A cuatro familias Prejudicadas Además Con ayuda de EMA PAC Se limpiaron Sumideros Y ductos Principalmente tres Que son las que Estaban justamente Aquí atrás En la cual Se les ha ido El muro Ese muro Vamos a tener Que derrumbarlo También Darles la solución De proveerles También justamente A través de la Eresión de obras Públicas Que se les atienda Para que puedan Estar ellos seguros Pero lo primero Gracias a Dios No hay daños Personales De la salud De las personas Según el último Reporte de la alcaldía Hubo 18 vías Con acumulación De agua El acceso A colinas De Chongón Estuvo inundado Y un árbol Cayó En la cooperativa Santiago de Rol 2 De hecho Es bastante probable De que hacia finales Del mes de enero Empezando El mes de febrero Tengamos un periodo De lluvias intensas Por si no fuera poco También existe Una alerta Por el incremento De la temperatura diurna En Guayaquil Podría llegar Hasta los 34 grados A la sombra Sumado también A la humedad Todavía presente En el aire Y también El tema del viento Que es otro factor Importante Estos tres Parámetros Meteorológicos Combinados Hacen de que nosotros Sintamos esa sensación De calor Ese grado de bochorno Durante el día Y también Lo propio En la noche Informó Adriana Peralta Bueno y como escuchamos Fueron varios Los sectores afectados Entre ellos Flor de bastión Acá El agua lluvia Ingresó Al menos A cuatro inmuebles Y destruyó Enceres Electrodomésticos Alimentos Ropa Y demás Ayer Y ahí El resto Nada más Solo eso es todo ¿Qué están requiriendo En este momento? Polchones Pues hay un millón Al piso Polchones Cualquier cosa Lo que nos más Puedan ayudarnos Le dimos ayuda Porque les digo La verdad Que todo Todo se ha perdido Cocina Reservadora Todo Todo se ha perdido Muebles Todo Todo Amigos Se tomaron Al menos correctivos Para que si vuelve A llover así de fuerte Ya no se inunden Sí Que va a venir El municipio Y va a hacer el muro Atrás Pero no aparece Todavía Hasta esta hora O sea Si vuelve A llover Así como el domingo Podría ocurrir Lo mismo Y ahora El patio De atrás De nuevo Lo acabaron De rellenar Más de lo que estaba Retiraron Más tierra Y eso Si una lluvia Suave De nuevo Se va a venir De esa tierra Bueno Y ahora Estos desechos ¿Cómo van a hacer Para llevárselos? El municipio También dijo Que iba a mandar Una borqueta Para retirar Eso Todavía no aparece Incluso ya Se percibe Un olor Bastante fuerte Un olor De lo mojado De lo podrido Que está Ya se está Comenzando a oler Bastante Amigo ¿Por qué se inundó Tanto este sector? ¿Por qué el líquido Ingresó a las casas? Bueno La cuadra de atrás Esa Ella fue la que Que se inundó Y ahí dice Que los sumideros No resistieron El tubo Está muy fino Ahí si no se Ahí son La compañía Son los que Que han puesto Un tubo fino Dice Ahí si Ahí lo que depende Es de los Dice que han dejado Estaponeado Y no habían dejado Limpiado La alcantarilla Por eso que se inundó Y ahí Para el lado Y ya Como estaba inundó Para no salvarse De ellos Pues vieron Y abrieron Y abrieron Un puertón Y eso fue Que me tiraron Una bomba Acá A mi casa Listo Gracias amigo Bueno Antes de finalizar La transmisión Si quería Acá Enfocar Enfocar Acá Algo Bastante Preocupante Y es la presencia De varias Alcantarillas Destapadas Bueno En realidad Son huecos Que cuando Acá se inunda Por la presencia Del agua Obviamente Nadie va a ver Estos Estos lugares Y pueden caer Fracturarse O en el peor De los casos Pues no Si es un niño pequeño Quedar cubierto Por el agua Vemos Que son varios De estos cajones Sin tapas Que ponen en riesgo A las personas De este sector Especialmente Adultos mayores Y niños Es entonces El reporte Compañeros y amigos Desde el bloque 21 De Flor de Bastión Una de las zonas Castigadas Este domingo Durante el fuerte Torrencial Me despido Ustedes tienen más Buenos días Buenos días Jorge Gracias Lamentablemente Cuatro familias Danificadas En este Esta lluvia Pero ha sido A otras O comparación de otras Suaves Ahora cuando llegue Cuando llegue La de verdad Que va a pasar No queremos ni saber Si así Bueno Relámpagos De todo Bueno A ver Cuénteme usted ¿Hierve el agua Antes de poner las papas O usted la pone Agua helada Pones el agua a hervir ¿Verdad? Agua hervir Pones el agua a hervir Y luego metes las papas Y se complementan ahí ¿Cuánto tiempo Las pones las aguas hervidas? Dependiendo Dependiendo de qué De cuánto De que salgan las burbujitas Salgan las burbujitas Vamos a ver Qué dice el público Algo total Entre todos Son de 15 a 20 minutos Ya lo dije Sigue ahora Vamos Dice La papa Sola demora De 10 a 12 minutos Dice bajo reloj Atentamente Juan Carlos Valverde Chef Chef Desde Ayangue Ahora discútenle al chef Perdón Buenos días Bendiciones a todos Ya está bajando Ya está bajando Otra Era el chef La papa dice Buenos días Gustav La cocina Y la verdad Es que depende de la papa Y lleva un tiempo de cocción De 10 a 15 minutos Máximo 20 minutos 11 a 1 Vamos 11 a 1 Voy a enviar Dice Hola buenos días De 10 a 15 minutos 12 a 1 Pero depende también Que tan alta le pongan la llama Si no está la llama Es el camello Pero bueno Más rápido Oye Pero si la llama es más alta Es más rápido Es correcto Ya le voy a Kerley A ver si pone Ahí está Una más No de Google no sirve Tiene que ser de chef No de que yo dije José Luis Es muy simple ¿Sabe por qué le demora ya 20? Ajá Porque la llama la pone tan Pero tan chiquita Que casi no se la ve Imagínate Entonces le dura 20 Lo que yo dije La llama apasionada Dice buenos días De 10 a 15 minutos Pero también depende de la llama Eso es lo que estábamos hablando Hace un momento Ya más no te puedo ayudar Bueno Adriana Peralta Está hablando de este Ah es Rodolfo Rodolfo ya ¿Cómo que Adriana Peralta es Rodolfo? Esto es un Oiga Rojo Pasión Yo exijo No explicación Me salió en verso Oiga Yo entiendo que ella está apabullada Por el 15 a 1 Que le han pegado Demuestra Que de puré de papa Sabe lo que es rojo Pasión de ruso primitivo O sea Cero Pero vámonos con Adriana Peralta Que está en las nuevas oficinas Del CENEL La corporación ¿Cómo es Nacional Eléctrica? Algo así Bueno A mí las siglas me morean Vamos, 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 vamos Adriana Buenos días Gerente Ingeniero La entrevista la vamos a hacer de este lado Ya yo lo busco Yo lo busco ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros y amables televidentes? Muy buenos días A esta hora de la mañana Ocho de la mañana con cuarenta minutos Nos encontramos en una de las agencias de CENEL De Loyal Faro y General Gómez Justamente para recalcar a toda la ciudadanía Que los servicios no se detienen Y la atención como debe ser Aún en medio de todos estos eventos Que se han registrado a nivel nacional Del conflicto armado interno que atraviesa el Ecuador No obstante Pues CENEL continúa brindando Todos esos servicios que requiere la ciudadanía Más detalles Con el gerente general de CENEL Que está hoy con nosotros Muy buenos días Ahora estamos justamente en una de las nuevas agencias Un poco para que usted le pueda Hablar a la ciudadanía Sobre qué trámites se realizan aquí Los horarios de atención, etcétera Muy buenos días En realidad, este, bueno Gracias a Dios hemos podido hacer la apertura De esta nueva agencia Aquí, agencia Lastillero Actualmente nosotros estamos ya Laborando con normalidad Tenemos un horario de 9 a 5 de la tarde A nivel nacional En nuestras 11 unidades de negocio Y aquí, específicamente En la unidad de negocio Guayaquil Estamos en 7 agencias Entre ellas, esta nueva agencia Lastillero Que tiene, pues Podemos ver todas las comodidades Tenemos todos sus funcionarios Trabajando Podemos atender hasta 120.000 personas al mes Aquí en esta nueva agencia Con todos sus servicios Llámese servicios comerciales Servicios de nuevos servicios Reclamos, atenciones al cliente Todos estos servicios los podemos aquí ir realizando Entonces llamamos a la ciudadanía Más bien a que los pueda realizar Dentro de esta nueva agencia moderna Es un ícono aquí Dentro de la ciudad de Guayaquil Es un ícono Este sector es un ícono Esta agencia Lastillero Tal vez ahora con nuevos protocolos de seguridad Así es Estamos a nuestros usuarios También les decimos Que tenemos algunas medidas de seguridad Por ejemplo No utilizar gorras No utilizar gafas No utilizar la mascarilla Dentro de las oficinas Un poco para también conocer Y tener previsto Que la seguridad de las personas que nos visitan Como también la seguridad de los funcionarios Adicional a esto También les mencionamos A todos nuestros clientes Que tenemos también canales virtuales Importantes De repente las personas Que no se puedan trasladar físicamente A nuestras oficinas Pueden hacerlos a través de www.cnlp.gov.es O a través de nuestra app CNLP Donde podemos hacer varios servicios Ingeniero Tampoco se detienen los trabajos en territorio Porque de pronto Los moradores de determinado sector Necesitan una reconexión Necesitan que alguna luminaria sea reparada Es decir Todo el equipo de CNEL Sigue trabajando normalmente Así es Todo nuestro equipo sigue trabajando Con normalidad Eso sí Con las medidas de seguridad Adecuadas Pero con normalidad Todos nuestros grupos Todas nuestras cuadrillas Están en territorio Actualmente hemos venido Desarrollando trabajos En Por ejemplo El día domingo Que tuvimos una fuerte lluvia Aquí en la ciudad Estuvieron nuestros compañeros Laborando con normalidad Para cubrir cualquier tipo De novedades En temas eléctricos Por lo que Garantizamos a la ciudadanía Que CNLP Unidad de negocios Guayaquil Está realizando sus trabajos Con todas sus cuadrillas Con normalidad Que no se preocupen Que no tengan ninguna Algo por qué alarmarse Más bien Nos pueden contactar Al 1-800-263537 Al 1-800-263537 Nos pueden comunicar Para presentarse Alguna novedad O también a través De nuestros canales virtuales Los cuales son Muy fáciles de ingresar Muy fáciles De incorporar Sus datos personales Que están completamente seguros Simplemente pedimos Algunos datos Para que puedan validar Las personas Que se están justamente Registrando ¿Qué ha pasado Con la agencia De Junín y Malecón? ¿Se cerró? Algunas agencias Hemos cerrado Justamente para garantizar De que esta Que es más grande Pueda abarcar Todo el personal Todos los usuarios Que estaban visitando Esas otras agencias Y aquí pues Poderse sentir Un poco más cómodos Ustedes pueden ver Que son instalaciones Amplias Cómodas Y que podemos Brindar Un servicio De calidad Y de calidez Ok ingeniero Muchísimas gracias Es la información Cuando son las 8 de la mañana Con 44 minutos Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Con más noticias Tenemos un nuevo caso Resuelto Por la noticia En la comunidad Y es que las luminarias De las calles Juan Pío Montúfar Y Febrez Cordero Estaban completamente dañadas Lo que provocaba Angustia Y temor A los moradores Por la incidencia Seguridad de la zona Tras su denuncia En RTS Senel Cambió las luminarias Del sector Otro caso Resuelto Este año y medio Tenían estas dos luminarias Sin funcionar En las calles Juan Pío Montúfar Y Febrez Cordero Habitantes del sector Nos escribieron A reportar El inconveniente Que presentaban Ya que debido A la falta de iluminación Ellos temían Por su seguridad Ya tenía un año Y medio Que se llamaba Y se llamaba Y no venían A solucionar El problema De la luz Y como ven Todo este barrio Es oscuro El postre no prendía Para nada Y esto era oscuro Una oscuridad total Pero ellos Nos contactaron Porque día a día Ven noticias En la comunidad Vamos con las denuncias De nuestros amigos Televidentes Al 0969585 Nosotros vemos El cemento De la comunidad Todas las mañanas Y ahí mandamos El mensaje Y nos comunicamos Con ustedes directamente De inmediato Nuestro equipo Asistió al lugar Y atendimos Su denuncia Y en menos de 24 horas La Corporación Nacional De Electricidad CENELE Acudió al punto Para solucionar el problema Y realizar la correcta Reparación De las luminarias Porque esto Menos de 24 horas Miren Ahora estamos tranquilos Vemos que ustedes cumplen Y le agradecemos Tanto a la empresa Como ustedes RTS soluciona problemas Un nuevo caso resuelto Quedó registrado En RTS Donde su principal objetivo Es comprometerse Con la comunidad No todo Ni está arreglado Ni podrá estar siempre Todo arreglado Porque viviríamos Un mundo perfecto Y eso no hay Pero Como dice ahora Azul Neutro Porque ya Rojo Pasión Cambió de Outfit Alcantarillas rebosadas O sea Con un perfume Maravilloso Y luminarias quemadas O sea Con una claridad Increíble Son uno de los problemas Que nos denuncian Los televidentes En el siguiente reportaje No sé si digo No sé si digo veamos Porque si está quemada La luminaria Y lo han hecho de noche No vemos nada Pero veamos Un año y medio Más Están casi al borde De rebosarse Dicen que ya es Insoportable El olor Que se percibe También al sur De la urbe Esta vez En la 29 Y Bolivia Suburbio de Guayaquil Nos indica un morador Que en el sector Hay seis luminarias Que están quemadas Por lo cual El lugar se ha vuelto Oscuro Y a la vez Inseguro Mientras Que desde La avenida Barcelona Nos asegura Un ciudadano Que el carril De la ciclovía Ha sido tomado Como espacio Para reparar Y lavar Vehículos Por lo cual Los ciclistas Tienen que desviarse Un poco Para poder transitar Lo que se vuelve Peligroso Por otra parte En el noroeste De la ciudad En la cooperativa Flor de Bastión Bloque 8 Manzana 1279 Nos informa Un habitante Del sector Que tiene Desde el mes De diciembre Las alcantarillas Totalmente Rebozadas Las aguas Hervidas Están derramadas Por toda la calle Que además Por ser de tierra Se ha mezclado Con el lodo Y a pocas cuadras De ahí Específicamente En la manzana 1274 Nos reporta Una persona Que en su barrio Vecinos Han dejado Restos de colchones Y basura Fuera del portal De una casa Y en la cooperativa Nueva Luz Manzana 8 Del cantón Durán Nos afirma Un residente De la zona Que un poste Se ha caído Por lo que dice Que se encuentran En peligro Por los cables Del tendido eléctrico Que están en el suelo Informó Daniel La Lama 8 y 53 Hay varias preguntas También que nos hace El público Me preguntan ustedes Que lleva el puré Lleva leche Cremada Semidescremada Entera O leche de almendras Leche de almendras No No La leche normal ¿Cuál es la leche normal? Hay gente que le pone La leche entera Y hay otros que le ponen Semidescremada La leche entera Y otros que le ponen La mitad del litro ¿Mantequilla O margarina? Lo que quieras ¿Mantequilla o margarina? Mantequilla A mí no me gusta la margarina Manteca Manteca le pone No, yo no ¿Mantequilla le pongo yo? ¿Por qué pone manteca? Yo no le pongo manteca No me grite Que está diciendo el público Mantecoso Mantecoso me dijo Me dijo mantecoso Que quede grabado Que todo el mundo dice Ay pobrecita Me dijo mantecoso Vamos 10 a 15 minutos Dependiendo del tamaño de la papa Y el tipo de papa Porque la chaucha Está enseguida Cuidado se le ocurre taparla Si no queda hecho Mazamorra de papa Tampoco cocinarla pelada Como algunas Que les gusta pelarla Carichina Dice No es Rosita Elena Carichina Lo hacen porque Les van las nutrientes Atentamente Un ama de casa Bueno Aquí le echan manteca Me dijo mantecoso Pero ¿Usted qué le echa mantequilla? O margarina No sé La productora dijo Que hay millón mensajes Lo dijo por aquí Por el apuntador Que hay millón mensajes A favor mío Y solo pone los que están Oiga Ya no es culpa Doctor Arevalo Claro Ella mismo los Doctor Arevalo Señor Le cuento que mantecoso Es equivalente de cerdo Es lo que le han dicho Me dijo el chancho Exactamente Que quede aquí Cerdo Chancho Puerco Cochino Todos los sinónimos Marrano Marrano Eso Como dijo Marrano Yo no 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 Eso no Yo no Eso no Eso no Eso es usted Ya le voy a contar Ya venimos Uno que puso En punto Y aquí estamos En punto Tenemos un mensajito más Buenos días Las papas se cocinan rápido Roselena Cuando las cortan en pedazos O depende de qué papa Es de 5 a 10 minutos Rosita hizo un amarre Con las de Camerino Rosita hizo un amarre Con las de Camerino Ahí está Oiga y a propósito de esto Ya vamos a estar también Compartiendo con nuestros Amables televidentes Y las amas de casa A ver cuánto vale Por su sector La libra de papa 50 centavos 60 centavos en otros lados Por su casa 50, 60 Cuando antes se lo vendía En 35 Hasta en 25 Ahora está en 50 60 Y ayer escuchábamos Leíamos un mensaje Que incluso hasta 70 De no creer Pero eso está pasando Rodolfín se quedó ahí Estupefacto Oiga es que me he quedado Pero la acusación De que he hecho un amarre Con las compañeras Del Camerino Es serio Porque compromete La integridad moral De ella y de ellas Así que hacer una investigación Que roja pasión Investigue Ahora sí Una nota desagradable Después de todo esto Que hemos divertido Saben chicos Es por vacilar Por pasar bien La licenciada Ella está más allá De lo que es cocinar Es tengo En otro nivel espiritual Así que es por fregarla No más Pero saben qué Alguna desgraciada Infeliz Ha dejado abandonado A un bebé Encima junto a desechos Desecho Es un efemismo De basura U otra porquería Ya Él fue rescatado Por los moradores De las calles Guarandi Maldonado Permanece bajo cuidados médicos En el hospital Francisco de Icaza Agustamante También conocido Como el hospital Del niño Ya Nuestro equipo Conversó con los habitantes Del sector Quienes nos contaron En qué condiciones Encontraron al recién nacido Candidata a la gabardina Esa hija de su madre En esta esquina Donde habían desechos De basura Fue encontrado Un recién nacido Metido en una funda En las calles Guarandi Maldonado Una moradora Relata el momento En que rescataron al bebé Escucharon un llanto Pero vieron que el morenito Porque el que lo cogió El bebé primero Fue un chico morenito La funda estaba así 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 estaba la funda abierta Entonces el chico Sacó al bebé De ahí Entonces ahí vino Y ahí lo tenía así Así lo tenía el bebé Entonces el chico vino Me lo entregó Ahí donde yo lo cogí así Y estaba heladito Su pielcita Yo lo cojo la colcha Me entrega la colcha Y yo lo envolví Así como ustedes Le vieron en la foto Envolto al bebé En una funda O sea de basura Nuevecita Dejó botado a un bebé Estaba con su ropita celeste Con su barrito Y la habían dejado botada Y imagínense Si hubiera venido una mascota O si hubiera sido En las horas de las noches Venía el camión de la basura Se lo llevaba Y se perdía el bebé Pese al entorno De insalubridad En el que fue hallado El neonato Se encuentra en buen estado De salud Yo prefiero que regalen A sus hijos O decir Oiga, téngamelo Pero no dejarlo en la basura Esa hora Esa hora en esa esquina Madrecita Es la mamá de basura La rata Los perros ¿Qué vibración Les tiene a esa criatura? Mordido Destrozado Tantas personas Desean tener una criatura Y no la pueden tener Pero esta gente Tienen Y la botan Como un animal Tiene un animalito Para regalarlo Uno hay que pensar A qué persona Le voy a dar Y acá dejarlo botado No Es impardonable Esa acción No se debe hacer Entre los moradores Dieron todas las atenciones Al bebé Hasta que llegó la ambulancia Y estaba con hambre El bebé Nos mandaron a regalar Unas lechecitas Que tienen ellos Ahí con chuponcitos De ahí yo le preparamos rápido Y yo le estaba dando Llegó el patrullero El niño fue muy bendecido De llegar a un sitio Que hubo muchas personas Todo el mundo Fueron calibrativas Tendieron las manos El pequeño fue trasladado Al hospital Francisco De Icaza Bustamante Que a través de un comunicado Informó que le realizaron Una valoración especializada El infante De un peso De tres kilogramos Está recibiendo Los cuidados necesarios Para precautelar Su salud Asimismo Las autoridades De la casa de salud Colaborarán Con los organismos Competentes Para la identificación Del neonato Y sus familiares Extraoficialmente Se conoció Que una mujer Se presentó Ante la DINAPEN Identificándose Como la madre del menor Se está realizando El trámite legal Para confirmar Quien es la progenitora Informó Roselena Vascones La mujer está loca Primero abandona A la criatura Y ahora Si se ha tomado Su mujer No la Está vestidita Bonita y todo Se nos ha muerto Tiene un problema Abandona a la criatura En una funda de plástico En un basurero Donde como bien dijo La señora Y se pasaba el camión Y se llevaban con todo Muerta Y ahora va Y se presenta No está Lo tienen que llevar Al Instituto de Neurociencias Para que le hagan Un buen examen Porque yo creo que está Con un problema No sé de qué tamaño Pero un problema Pero Panidadita Bueno Licenciada Papa de 20 Pero minutos Le Por favor Continúe usted Bueno si También Muy triste Por todo lo que Vivimos Ahí Mira tú No solo el tema De la inseguridad Sino también Hay gente Que definitivamente Algo les pasa En la cabeza Y que abandonan A sus criaturas Bueno y ahora Le vamos a dar paso A nuestro compañero José Morales Que ha pasado ahí José Luis Una calle está cerrada Así no Si y él nos tiene Los detalles La calle ordené Mira tú Gracias compañeros Amigos televidentes Y si nosotros La mañana de hoy Nos encontramos Desde los exteriores Del UVC Del distrito Esteros Específicamente En la intersección De las calles Tena Y Puyo Como ustedes pueden observar Sobre este lado Sobre la calle Tena Encontramos Estas Vallas Metálicas Que Generan O en este caso Están obstruyendo El paso vehicular Con qué finalidad De acuerdo a la información Que se nos ha hecho conocer Esto es Con la finalidad De evitar Grupos Delictivos Puedan acercarse Hasta Las unidades Policiales Y cometer Los atentados Que Se tiene Información Que están planificando En contra De diversas Entidades Policiales A nivel Nacional Y recordemos Que ya se han dado Durante este año Por lo menos Se han dado ya Algunos De estos atentados Así es como Los miembros De la policía Nacional Buscan resguardarse Buscan protegerse Evitar Que de pronto La delincuencia Pueda actuar En contra De ellos Colocando Estas Vallas Metálicas Estas barreras Metálicas Con la finalidad De ellos También Poderse Proteger Frente Frente a la delincuencia Que está Actuando Hoy por hoy En contra De quienes Están Combatiendo Este mal Que tanto daño Le está haciendo Al país No es el único Hemos hecho un recorrido Que ya En las emisiones Próximas Del noticiero El informativo La noticia Estaremos también Dando a conocer A ustedes Cuáles son Los mecanismos Que están aplicando Los miembros De la policía Nacional Para evitar Cualquier atentado En su contra Para protegerse Resguardarse Porque también Tienen que hacerlo De esta manera Bien Amigos Compañeros Este es el informe Que llevamos A esta hora De la mañana Ustedes continúen En estudio Con el desarrollo De más información Adelante Gracias José En ese recorrido Que está haciendo Los UVC Algunos se han cerrado Por el tema de seguridad Este es el de los Eceros También el de la calle Urdaneta Nos han informado Desde la calle Rodolfo Desde la calle Desde Boyacá Hacia el oeste Está cerrado también Bueno Ahí está entonces A tomar las precauciones Del caso 9 y 8 de la mañana Estamos con Adriana Nuevamente desde SNL Que está hablando Con el gerente Hace un momento Y ahora nos tiene Más información Novedades Mi querida Adriana Contigo ¿Qué tal? Muy buenos días Gracias por estar con nosotros A esta hora de la mañana Nosotros continuamos En la agencia de SNL De Loyal Faro Y General Gómez Y ustedes tienen que conocer Que tres agencias En Guayaquil Se han cerrado Precisamente Para que esta Que está Cerca de todo Pueda Darle mayor facilidad A los usuarios Más detalles Como ya nos comentaba El gerente general De SNL ¿Cuáles son esas tres agencias Que se han cerrado? Muy buenos días Hemos cerrado tres agencias Que justamente Estaban ubicadas En la parte Sur de la ciudad Y hemos habilitado La agencia El Astillero Una agencia Ícono Que puede Abarcar Con más usuarios Tiene justamente Una ubicación estratégica Y aparte de eso Pues tenemos Unas instalaciones Amplias Aquí en esta En esta agencia Del Astillero Tenemos una Proyección De poder Contar Hasta con 120 mil Usuarios Que pueden hacer Sus trámites Dentro de esta Agencia Al mes Sin embargo Una de las cosas También que es importante Destacar Es que Los usuarios De la unidad De negocios Guayaquil Que tienen sus servicios En playas En este cantón De playas Que tienen sus casas Tienen servicios Pues también Pueden realizar Cualquier tipo De 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 trámites Cualquier tipo De gestión Dentro de estas agencias Recuerden Esa página web Donde pueden ingresar Y fácilmente Pues A realizar algo Que se necesite Bueno Tenemos algunos canales Entre esos El 1-800-26-35-37 En donde telefónicamente Pueden hacer Algunos servicios También pueden realizarlo A través de Cnlp.gov.es Y también A través de nuestras Páginas virtuales En el Slash bajo Ep En X En donde tenemos Pues también Nuestros canales abiertos Para que todos los ciudadanos Se puedan conectar Y se puedan Realizar cualquier gestión Que necesiten De parte de Cnlp Estamos gustosos En atenderlos Muchísimas gracias Por esa información Tan valiosa Para la ciudadanía Y es lo que podemos Compartirles Al momento Mis compañeros Continúan con más noticias Adelante Muchísimas gracias Ahí está entonces En esta oportunidad Tenemos todos los detalles A ver Vamos Ahora sí ¿Qué más tenemos? Más mensajitos A favor míos A favor mío De fideos De fideos con queso Y a todo el mundo Le encantó Le dio Un digestión Al otro día Eso no pasó Eso no pasó La sopa de queso Que tenía Salsa de tomate Esa le encantó A todo el mundo Total ¿Qué la llevó Al instituto de negociencia? ¿Qué le pasa? Oiga Salsa de tomate ¿Cómo va a tener Salsa de tomate? Salsa de soya Le pone Bueno Vamos a revisar Lo que dice La ciudadanía A propósito Del precio de la papa ¿Te parece? 50, 60 centavos la libra Veamos Vamos a ver Tras consultar A nuestros televidentes Por el precio De la libra de papa En sus sectores Estas son Unas de las respuestas En la cooperativa Nueva Prosperina Un ciudadano Nos comenta Que la libra de papa Está en 80 centavos También en el noroeste De Guayaquil Pero esta vez En la cooperativa Horizontes del Guerrero Un habitante Nos comenta Que la libra de papa Cuesta 60 centavos Y dos maduros Los dejan En 30 centavos Cerca de ahí En las tiendas De la ciudadela La Florida Se comercializa La libra de papa En 60 centavos Más al norte Desde el sector De Bastión Popular Bloque 6 Nos informa Un morador Que la papa La venden En 50 centavos Por otra parte Desde la urbanización Mucholote 2 Nos indica Una persona Que algunas tiendas Venden la libra de papa En 50 centavos Y cuatro verdes En un dólar Asimismo Un residente Del sector De la Aurora Nos afirma Que la papa Está en 60 centavos Está en 60 centavos Nos escriben Desde otras ciudades Como un televidente De milagro Nos comunica Que en la avenida Guayaquil La libra Está en 50 centavos También Un habitante De la ciudad De Bahía De Caraques En la provincia De Manaví Nos comenta Que la libra De papa Está en 60 centavos Y desde Quito Nuestra capital Nos informó un ciudadano Que allí La papa La venden En 45 centavos Informó Daniel Lalama Rodolfo Que le vaya bonito Vaya con la señora de papa Y oiga Doctor Arevalo Solamente una pregunta Hágale a la licenciada Ella dijo Que no le gustaba La margarina Y que prefería La mantequilla Pregúntele Cómo está hecha La mantequilla De qué está hecha La mantequilla Yo no le voy a responder De mantequilla pues Exacto Bueno Roberto Seba Pero yo les quiero comentar No sabe cómo está hecha La mantequilla Porque Jorge Salazar Está No sé si ustedes se acuerdan En una gasolinera Donde ayer Indicaba que hubo un robo Que ha pasado Ahí una persona detenida No lo sé Al parecer Al parecer Vamos al que nos dice Mi querido Jorge Un abrebocas Buenos días Buen día Recuerdan el robo De la caja fuerte De una gasolinera Hecho ocurrido ayer 4 de la mañana La policía se puso En movimiento Allanó un domicilio Y detuvo A uno de los Cinco delincuentes En poder De parte Del dinero Más de mil dólares En efectivo Un arma de fuego El carro que utilizaron Para la fechoría Y la vestimenta De todos Los malhechores Los detalles Luego del corte comercial Y ahora sí Vamos con el detalle De la información Con Jorge Salazar Desde los exteriores De una gasolinera Buenos días ¿Qué tal? Rosalena Demás compañeros Y amigos Así es Ayer Lunes En horas de la madrugada Dimos a conocer Que un grupo De malhechores Fuertemente armados Ingresó A una gasolinera Sometió a los Tres trabajadores Y se robó Una caja fuerte Con decenas De miles de dólares En el interior Hace pocas horas La policía nacional Da a conocer Que tras diligencias Investigativas Entre ellas Revisar cámaras De seguridad Y allanar domicilios Logró detener A uno de los Participantes En este robo Se trata de un hombre Que en su posesión Si hay un arma de fuego Dinero en efectivo Teléfonos celulares El carro En el que Participaron Los responsables De este robo Y otros detalles más Pero Queremos presentar El reportaje Acerca de este robo Para que recuerden Un poco Que sucedió En esta gasolinera Aquí la nota Cinco sujetos Fuertemente armados Llegaron hasta Esta gasolinera Y En cuestión De segundos Sometieron a los Tres trabajadores Que se encontraban En el sitio Acto seguido Los obligaron A que los lleven Hasta la caja fuerte O sea Ellos de una Entraron A nuestra oficina Se podría decir Nos amarraron Dos personas Al ingresar ¿Por qué preguntaban? ¿Qué querían saber? Dinero Danos el dinero Danos el dinero ¿Cómo dan con la caja fuerte? Ya vinieron de una La caja fuerte Y es algo que no Nosotros no sabemos ¿Qué tipo de armas Utilizaron? Revólveres Era un revólver ¿Apuntaron? ¿Nos amenazaron? Nos tenían apuntado Al compañero Ahí lo tenían apuntado La estación de servicio Está ubicada A un costado De la autopista Narcisa de Jesús Frente a la ciudadela Vergeles Norte de Guayaquil Según los afectados Hace una semana Los delincuentes Ya habían visitado Las instalaciones La semana pasada Ya intentaron hacer A sí mismos un atraco Que no pudieron Siempre sufrimos de robo Por lo general La autopista es así Siempre se sufre de robo ¿Tienen guardia de seguridad? No No tenemos guardia de seguridad Por el momento ¿Consiguieron que su vida Estuvo en riesgo? Sí Sí Porque varias veces Nos apuntaron Nos pidieron más plata Incluso A mí me golpearon Allá adentro Me golpearon con el revólver Y acá al compañero De vuelta Le pusieron el revólver En la cabeza Por ahora La policía nacional Investiga el paradero De los cinco malhechores Quienes escaparon Con la caja fuerte En un auto tipo sedán Posiblemente Se habrían llevado Cerca de 50 mil dólares Informó Jorge Salazar Me encuentro En los Patios En las instalaciones De la policía judicial Acá en Guayaquil Donde en pocos minutos Va a ser presentado Este ciudadano Detenido En torno a las investigaciones Del robo De la caja fuerte De la gasolinera Se trató De un allanamiento En el plan habitacional Ciudad Santiago En las periferias De Guayaquil Donde los uniformados Tras entrar a una casa Encontraron a este sospechoso Quien aparentemente No tiene antecedentes Delictivos Pero en su poder Se encontraron Mil trescientos dólares Aparentemente Parte De lo que Estaba dentro De la caja fuerte Un revólver Municiones Varios teléfonos Celulares Y también Las prendas de vestir Que utilizaron Los delincuentes Ayer Para robarse La caja fuerte De esta gasolinera Más detalles Sobre este detenido En nuestras próximas emisiones Luego de la rueda de prensa Que ofrezca La policía judicial Buenos días Bueno Ahí está entonces Vamos de inmediato Con imágenes De la penitenciaría Estas son en las redes sociales ¿No? Donde al parecer Se estarían cambiando A los PPL De pabellones diferentes Ahí pueden observar ustedes Estas son imágenes De redes sociales Estarían cambiando Arreos De pabellones Esto sucede En la penitenciaría Del litoral Aquí ustedes pueden observar En el fondo A los reclusos Que están Lo que parecería Están dirigiéndose A otros pabellones Y todo el piquete Policial y militar Mira tú Para hacer aquello Recordemos eso José Luis Que casi a diario Hay ahí efectivos De la policía Y militares Precisamente custodiando Para evitar Que pase Algo como Lo que ya Ha pasado anteriormente Fuga o masacre Entonces Hay un trabajo De inteligencia En la penitenciaría Y en las cárceles Del país Aquí está Cambiando A los reos A otros pabellones Esto en la penitenciaría Aquí pueden observar Imágenes de las redes sociales Lo que sucede Hasta el momento ¿No? Acá pueden observar Vamos a una pausa Regresamos con más Aquí en la noticia Siempre servirá La comunidad Bueno Acá está Dice El tiempo para cocinar La papa No es tiempo Entonces ¿Qué es? Dice No es tiempo Ya que si lo tomamos Desde que ponemos el agua No van a ser de 5 a 10 minutos 1, 2, 3 papas Sí Y si esperamos Que el agua Empiece a hervir Imposible Que en 5 a 10 minutos Este ya cocinada Dependiendo también De la cantidad de papa Ahora Que me diga ¿Quién espera que el agua Empiece a hervir Para poner la papa? La mayoría pone la papa Igual el agua Y hasta que este son 10 minutos Lo que pasa Es que les cuesta aceptar Que Rosita Elena Cocina delicioso No entendí Yo sí lo entendí A ver, resumen Lo que pasa es que A ver Hay gente Lo que dice ahí Es que hay gente Que sí le pone A hervir primero el agua Y luego pone la papa Hay otros que no La mayoría Lo pone ahí Todo junto Para que recién Empiece a hervir Pero en realidad Eso demora De 15 a 20 minutos Entre hervir el agua Y la cocción Y todo Y dependiendo de las papas Que le pongas Bueno Para aquí Para dejar todo en claro Rosita Elena Va a cocinar un puré De papas En noticias de la mañana No se lo pueden perder Nos vamos al mercado Se va al mercado Es un reality Que va a tener Y vamos a degustar De ese delicioso Puré de papas Me acuerdo Me acuerdo de la nena Ese día Y de Gaby Cuando yo estaba Cocinando Que me decían Roselena ¿Qué te pasa? Que estás calladita No quería hablar En el rincón Porque estaba estresada Porque tenía que cocinar ¿Se acuerdan? No Bueno Ya viene noticias En la mañana enseguida Dame, dame, dame Dame, dame Dame, de su amor Oye, mi vida Te quisiera comer Como si fueras Un sabroso Puré